Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de la Producción a través de la Dirección de Bromatología ofrecen un nuevo curso de manipulación de alimentos. Sabrina Elizondo, Coordinadora de Bromatología, nos brinda detalles del mismo. La Dirección de Bromatología y la Secretaría de Producción los quiere invitar a todos ustedes a realizar un curso de manipulación de alimentos. Es de carácter obligatorio para todas aquellas personas que tengan un comercio referido a los alimentos. La misma se va a realizar el día 24 de octubre con una charla informativa y entrega de material que va a ser el manual de manipulación de los alimentos. Y el día 31 de octubre se va a realizar el examen correspondiente. Los horarios del curso van a ser de 9 a la mañana, 12 horas. Está realizado por la agenda del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Lo dictará la licenciada María Luján Costa. El mismo es totalmente gratuito y es necesario para poder sacar la libreta sanitaria que la necesitan todos los comerciantes de Maipú y la zona. Por eso es importante que la gente aproveche esta oportunidad, ya que además de ser gratuito, le posibilita utilizar el mismo para trabajar en otras ciudades vecinas, como por ahí la gente aprovecha y en la temporada se va a realizar a otras ciudades costeras. Entonces le van a exigir este curso de manipulación, así que no dejen de hacerlo. Recordemos que es totalmente gratuito y los días van a ser los 24 y 31 de octubre. La descripción es en la dirección de Bromatología, que queda en la calle Madero 383, Madero y Alcina. De 7 a la mañana a 13 horas podrán anotarse y para cualquier consulta podrán llamar por teléfono al 421.000. El curso de manipulación de alimentos es importante que lo hagan todos aquellos comerciantes que están en contacto con los alimentos. ¿Por qué? Porque nos brindan todos los requisitos necesarios para poder manipular en forma correcta. Los alimentos y de esta manera no producir contaminaciones que puedan afectar a nuestra salud. Las contaminaciones pueden ser físicas, químicas o biológicas. Entonces a partir de este curso nos van a dar las enseñanzas, las herramientas para poder evitar y poder tener una alimentación sana, que no nos perjudique, por ejemplo, evitar la contaminación cruzada. Por este motivo es importante que lo hagan todos los comerciantes, así que los esperamos a todos aquellos que quieran realizarlo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 ¡Vivamos Maipú en Concierto 2016! Mi Revolvera, mi Campera, mi Hacia, mi Trampera, mis viejos perros, mi Promuario. ¡Gracias! La directora de Trabajo Social, Mariana Correa, nos comenta acerca de los trámites a seguir para acceder al beneficio de la tarifa social y otros aspectos relacionados a salud y acción social. ¿Qué es la cooperativa eléctrica de Maipú? Con la tarifa social, lo continuamos haciendo a la fecha. Toda persona que requiera pedir la tarifa social se puede acercar a cualquier centro de salud o a la Secretaría de Salud y Acción Social, donde el asistente social le pedirá solo una fotocopia del documento y una copia de la factura del servicio de luz eléctrica y de gas natural, inclusive porque se puede tramitar la tarifa también para el servicio del gas. Solo presentando la fotocopia del documento y ambas facturas, el asistente social lo que hace es gestionar la solicitud de la tarifa social mediante la web y ya ahí queda la persona inscripta para la solicitud de este beneficio. Así que todos los interesados que requieran pedir tanto de la luz eléctrica como para el gas natural se pueden acercar en el turno de mañana tanto a la Secretaría de Salud y Acción Social como cualquier CAPS barrial. Y algo nuevo para informar a la población es que lo que hemos trabajado articuladamente tanto el municipio como personal de la cooperativa es la problemática que muchos usuarios tenían el servicio de luz eléctrica a nombre de otra persona, ya sea porque alquilaban o porque no son titulares del inmueble. Así que se pudo articular que a partir de este momento, tanto desde la cooperativa como desde la Secretaría de Salud y Acción Social se puede gestionar en forma gratuita este servicio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando hace un par de meses con el Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de reactivar lo que se llama el Plan Más Vida, conocido más que nada por la población como la Tarjeta de Alimentos o Visa Alimentos. Hemos logrado a partir de este mes la reactivación de este beneficio, así que invitamos a la población que se acerquen a los centros de atención primaria que tienen en cada barrio. Uno de los criterios que tienen que tener los grupos familiares para inscribirse en este beneficio es que tengan menores de 6 años de edad o algún integrante que esté embarazada también se puede inscribir. Sencillamente se acercan al centro de salud con fotocopia del documento, acta o partida de nacimiento de esos menores de 6 años y un certificado de escolaridad que hayan concurrido esos niños al nivel preescolar, o sea al nivel inicial. Con esa documentación la asistente social lo que hará es cargarla en el sistema siempre y cuando cumpla los criterios que exige el Ministerio de Desarrollo Social. Esta información cargada por la asistente social se cargará en la base de datos que será elevada al Ministerio de Desarrollo Social para las altas. Hemos tenido un problema en Maipú que tal vez haya un mal concepto de lo que es este programa pero bueno, estuvimos en contacto y reunidas con personal del Ministerio de Desarrollo Social que bueno, si bien cuando asumieron el año pasado encontraron que la información no estaba ordenada tal como se requería o incluso hubo muchos grupos familiares que el año pasado recibieron tarjetas a mediados de año y que nunca fue el ingreso depositado. Así que bueno, nos prometieron que a partir de esta nueva gestión vamos a poder reactivarlo y que aquellas personas que las carguemos y cumplan los criterios que ellos exigen podrán recibir la tarjeta BIS Alimentos. Esta tarjeta para los que no saben funciona en el Banco Provincia. La metodología es seguir una vez dada el alta a la familia. Nos llega vía correo a la Secretaría de Salud y Acción Social, las familias ingresadas dadas de alta. Nosotros desde la Secretaría informamos a las familias y las familias van a retirar con su documento al banco la tarjeta. Lo importante es que una vez que tengan la tarjeta sea utilizada todos los meses que en forma mensual haya un movimiento en esa tarjeta porque si la misma por tres meses no es utilizada se dará la baja automáticamente. Bueno, y para aquellas familias que no cumplen con estos criterios por ejemplo de tener menores de seis años a cargo se pueden acercar a cada centro barrial, hablar con su asistente social que es quien conoce la situación familiar y gestionar el beneficio de un plan alimentario municipal. Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Circular responsablemente en la vía pública respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón Si tomás alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos No por las bocas calles ¡Gracias por ver el video! El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.